En la imagen del video se le nota radiante y sin complejos y le envió un mensaje directo a su seguidor por motivo de su cumpleaños Este tipo de situaciones en la que la cantante Barranquillera se le notaba conectada con sus seguidores era poco frecuente cuando vivía en Barcelona con su expareja y padre de sus dos hijos Gerard Piqué Todos sus seguidores comentan que Shakira desde que se separó de Piqué ha sido otra Se le ha visto rodeada de amigos y en eventos en Miami, Estados Unidos De hecho, su carrera musical va viento en popa Todos sus últimos éxitos han sido un boom y han llegado a los primeros lugares en listas Hasta la mirada y el brillo de sus ojos le ha cambiado Se le nota radiante y con ganas de llevarse al mundo por delante Definitivamente lo mejor que pudo haber hecho Shakira fue dejar al exjugador del Barcelona Gerard Piqué y dejar de hablarle a sus padres Montserrat Bernabéu y Joan Piqué unos personajes detestables que nunca quisieron a la Barranquillera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!